Michael J. Fox como Marty McFly, el protagonista de la película. El actor fue la primera opción para interpretar al joven viajero en el tiempo. Sin embargo, Fox estaba comprometido en ese instante con el programa Family Tease. Las siguientes opciones de Cemeckis eran los actores Thomas Howell y Eric Stoltz. Respectivamente, este último había impresionado a los productores con su participación como Roy en The Mask. La cual no se había estrenado aún, por lo que fue contratado para asumir el papel de Markie. No obstante, en plena etapa de rodaje, los directores despidieron a Soltz al sentir que no era adecuado para el papel. Por otra parte, Fox finalmente estuvo disponible para grabar el film en una vez que Soltz se lo permitiera. Bajo algunas condiciones, una vez que el actor leyó el guión, quedó fascinado con la trama y se mostró impresionado por la sensibilidad de Cemeckis y Gale. Despedir a Soltz fue algo muy impresionante para él, pues a pesar de todo, hablaban muy bien de él. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahora hablaremos un poco de la vida personal de Michael Andrew Fox, que es el verdadero nombre del actor Michael J Fox. Nació en Alberta, Canadá el 9 de junio de 1961. Más conocido como Michael J Fox, es un actor canadiense estadounidense. Su carrera en el cine y la televisión comenzó a fines de los años 70. Entre sus papeles destacan Marty McFly en la trilogía de Back to the Future de 1985 a 1990, Alex P. Keaton en Family Tears en 1982 a 1989 por la cual ganó tres premios Emmy y un globo de oro y Mike Flaherty en Spin City en 1996 por la cual ganó un Emmy, dos globos de oro y un premio SAC. En 1991 le diagnosticaron Parkinson y reveló su problema al público en 1998. En el año 2000 abandonó la actuación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos. Desde entonces se ha mantenido como un activista por la cura de dicha enfermedad. Esto le llevó a crear The Michael J Fox Foundation en marzo del 2010. Además, el Instituto Karolinska de Suecia lo condecoró con un honor y causa por su trabajo en favor de una cura para la enfermedad de Parkinson. Desde el año 2000 Fox ha trabajado principalmente como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis, The Lost y Empire. Y ha tenido papeles menores en series televisivas como Boston Legal, The Good Wife y Scrooge. Además, ha editado tres libros, uno titulado Lucky Man en el año 2002 y así los otros tres. En septiembre del 2013 también comenzó a protagonizar una serie televisiva llamada The Michael Fox Show.